Hola familia, tú Cosmopolita. Y hola a ti. Sí, ¿tú qué estás ahí? ¿Cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento 11 cosas sorprendentes que solo pasan en China. Número 11. Renta de novios. En China, tú puedes alquilar una novia o un novio. Esto para acompañarte a un evento familiar o profesional. De esta forma, tus padres o amigos ya no te van a molestar por el hecho de que estés soltero. Los novios falsos cobran en promedio 150 dólares por día y no incluyen sus gastos ni sexo. Además, puedes escoger de todo. Por ejemplo, desde una chica bastante sexy hasta una chica que parezca muy tímida. Número 10. Los videojuegos estaban prohibidos. Desde el año 2000 al año 2014, en este país asiático se prohibió la venta de videojuegos y consolas, ya que según las autoridades, los videojuegos hacían que las personas se volvieran estúpidas y flojas y perdieran tiempo para hacer cosas productivas. Ahora bien, durante esa época sí se podían comprar consolas y videojuegos, pero de manera ilegal. Es decir, como contrabando. Lo que más llama la atención es que aunque durante esos 14 años estuvieron prohibidos los videojuegos y las consolas en China, este país era el mayor fabricante de estos productos para todo el mundo. Es decir, ellos los hacían, pero no los podían jugar. Número 9. Gansos como policías. Las autoridades policiales de los pueblos de China cambiaron los perros policías por los gansos. Según ellos explicaron, los gansos son más valientes, fuertes y más escandalosos. Sí, es bastante extraño, pero cierto. Número 8. Restauración de la virginidad. En China, la virginidad es muy importante. Es por eso que muchas mujeres que ya no son vírgenes o por alguna razón ya no tienen imen, la cual es una membranita que cubre la vagina, se operan para restaurarla. Este procedimiento es buscado por mujeres que se van a casar pronto y quieren parecer otra vez vírgenes. Número 7. El gobierno solo te permitía tener un hijo. Del año 1979 al año 2016, en China, existía una ley donde solo podías tener un solo hijo, ya que por cada hijo que tuvieras extra, tenías que pagar una gran multa y tal vez hasta ir a la cárcel. Esto lo hicieron los chinos porque en una época pasaron por una grave crisis que provocaba la falta de recursos y alimentos, y es por eso que no había para todos. Hoy en día, el gobierno chino está promoviendo que las parejas tengan dos hijos, no más, pero tampoco menos. Número 6. Existe una sola hora en todo el país. Aunque China es un país extremadamente grande, tanto que debería tener una hora diferente en cada lugar, por ley, de extremo a extremo, China tiene la misma hora, la cual es la hora de la capital Pekín. Es por eso que en un extremo de China sale el sol a las 5 de la mañana, mientras que en el otro extremo de China sale el sol a las 11 de la mañana. Número 5. El polémico festival de los perros. Desde hace ya varios cientos de años, en China se come carne de perro. Todavía en el año 2017, se cree que se comieron más de 10 millones de perros. Según expertos, la costumbre de comer perros se inició en la época de fuertes hambrunas en este país. Y es así que la gente, al no tener nada que comer, comía ratas y perros para no morir de hambre. Ahora bien, a partir del año 2010, nació el festival Yulin, donde los vendedores de carne de perro los mataban a golpes y luego los preparaban en diferentes platillos. Cuando esta celebración se hizo famosa en todo el mundo por su terrible crueldad, generó un rechazo internacional. Esto provocó que las autoridades chinas la intentaran prohibir, pero hasta hoy el proceso sigue. Número 4. Vacaciones para todo el mundo. Durante el Año Nuevo Chino, todos los chinos tienen 40 días de descanso con goce de su valdo. En esa época, millones aprovechan para viajar por todo el país. Obvio, hay gente que se tiene que quedar a trabajar, pero a ellos les pagan muy bien por cada día que se quedan. Número 3. La pena de muerte. Hoy en día, hay pocos países que castigan los delitos con pena de muerte, pero China es diferente. Se sabe que miles de personas son condenadas a esta pena en China cada año. Y es que en China hay 55 delitos que te dan este castigo, entre ellos la corrupción de los políticos y el contrabando de drogas. Las dos formas de ejecutar a las personas es la inyección letal y el fusilamiento. En este último caso, el gobierno al terminar la ejecución le cobra las balas a la familia del criminal. Y esto no tanto por el dinero, sino para humillarla. Número 2. Hay chinos viviendo en cuevas. En China, en varias zonas rurales, las personas viven en cuevas. Algunas veces es por pobreza, otras por tradición y algunas más porque es la forma más cómoda de vivir en ciertas zonas. Pero cuando decimos que algunos, no decimos cientos o miles. Decimos millones de chinos. No se sabe la cifra exacta, pero se calcula que más de 30 millones de chinos viven en cuevas. Número 1. Forzados a beber. En China, realmente el jefe manda. Es por eso que si alguna vez el jefe te invita a beber, dentro o fuera de la oficina, tú estás obligado a beber con él. Y decirle que no es como es obedecer una orden de trabajo. Ahora sí, familia. Número extra. En 2050, uno de cada cuatro seres humanos será un chino. Hoy en día, hay más de 7.500 millones de seres humanos en el mundo, de los cuales uno de cada cinco es chino. Pero esto sigue en aumento y se calcula que para el 2050, la proporción será de uno de cada cuatro. Increíble, pero cierto. Ahora sí, familia. ¿Qué opinas de este increíble país? Bastante sorprendente, ¿verdad? Si te usaste el video, dale like y suscríbete a este canal Tu Cosmópolis. Además, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Por el momento es todo, familia. Saludos inteligentes, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Bye.